Bienvenidos a nuestro canal PH Asesoría Empresarial y Educativa. Tenemos este día para ustedes exclusivamente algunos consejos de un especialista del cual podemos aprender muchísimo, aplicar en nuestros modelos de negocio, en nuestras empresas o por qué no comenzar desde nuestros emprendimientos. Tenemos por acá algunos de los consejos que hacen crecer cada uno, tanto de nuestros pensamientos, que se trasladan a nuestras utilidades. Así es que los consejos que tenemos acá son nada más y nada menos una extracción de los criterios que Robert Kiyosaki nos menciona. Así es que bajo las características en las cuales se ha colocado todo el análisis y un estudio sobre todo este tipo de situaciones, de elementos, de comportamientos, voy a mencionarle a ustedes y tomen nota de todos estos muy sabios consejos que nos da el señor Kiyosaki. Número 1. Tome nota por ahí. El activo más poderoso con el que contamos es nuestra mente. Número 2. ¿Por qué? Cuando nosotros sabemos, lo conocemos, porque cada vez más el conocimiento que vamos adquiriendo lo vamos a ir aplicando. Por lo tanto, es muy importante que usted invierta en ese conocimiento para que lo traslade a su modelo de negocios. Número 2. Conocer sobre leyes, reglamentos y requisitos que aplican tanto en el producto o el servicio que usted proporciona, como también el segmento de mercado en el que usted se mueve y desde luego el país en el que usted se encuentre. ¿Por qué? Porque conocer las leyes, los reglamentos, va a evitar que usted se meta en problemas. Convertir toda esa información de manera adecuada, claro, asesorarnos con expertos, ya sean contadores, ya sean auditores, ya sean asesores, cualquier tipo de parte legal, comercial, dependiendo del producto o servicio que usted esté proporcionando. De esa manera, entre más ordenado usted tenga, todos esos criterios, requisitos, va a ser muchísimo más sencillo operar de la mejor forma y de la forma más ordenada. Número 3. La única diferencia entre una mentalidad feliz o triste o rica o pobre es la forma en cómo se utiliza el tiempo. ¿Qué significa todo eso? Que debemos de invertir nuestro valioso tiempo en cuidar de nuestra salud, en nuestro amor propio, desde luego en educarnos, ser autodidactas, relacionarnos con personas que nos ayuden a crecer, innovar, cambiar ciertos hábitos de los cuales consideramos que es necesario. Para generar un hábito solo son aproximadamente 20 días consecutivos que usted debe de realizar estos cambios y que desde luego van a convertirnos en una persona muy rica, obviamente en conocimiento, en experiencia, en felicidad y que podemos nosotros reproducir toda esta situación que nos llene de muchísima paz interior. Número 4. Muchas veces decimos no tengo lo que quiero por esto, soy probablemente pobre, el decimos de manera no muy objetiva por esta razón. A todo eso se le llama buscar excusas. Debe de evitar las excusas. Usted lo que debe de hacer es buscar soluciones o alternativas que le ayuden a innovar, a crecer y desde luego estas alternativas le van a generar a usted una gran satisfacción. Tenemos el número 5. Muchas veces decimos no puedo comprarlo. la palabra no puedo debemos de convertirla a como puedo. Sencillo. Cuando nosotros nos ponemos un blindaje, un bloqueo mental y decimos no puedo, no puedo, no puedo, usted no va a poder nunca. 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 Si usted convierte esa afirmación en pregunta ¿Cómo puedo hacer para? ¿Qué puedo hacer para? Usted desde ahí comienza a detectar una visión. Entonces se va a comenzar a llenar de una gran información a todo su alrededor para buscar una solución. Número 6. El fracaso es parte del éxito. Sí. Es parte del éxito. La gente perdedora siempre va a evitar fracasar. Siempre. Pero cuando usted fracasa y da por sentado y acepta que ha fracasado usted mismo se da cuenta que ha sido el fracaso para que lo convierta en una mejora continua y que desde luego lo va a convertir a usted en una persona ganadora. y tenemos el número 7. Todos quieren ir al cielo pero nadie quiere emprender. Todos quieren estar arriba pero nadie sabe cómo llegar. entonces en ese sentido nada es de la noche a la mañana. Todo requiere de tiempo dedicación y mucho esfuerzo. Esos son parte de los consejos. Tómelos en cuenta. No olvide por favor suscribirse activar la campana para las notificaciones compartir dejar su like y desde luego compartir cada uno de estos segmentos de los cuales usted aprende tanto en la parte empresarial como en la parte educativa y en la parte turística y que bueno tenemos muchísimos segmentos recuerda que estamos en nuestro taller virtual y que al suscriptor número 1000 le vamos a regalar todo el aprendizaje de ese modelo de negocios así es que repito no olvide suscribirse activa la campana para las notificaciones y nos vemos en la próxima transmisión sesión virtual coach o training saludos 2 2 1 2 3 1 2 3